En RANSA tenemos una gran pasión por la logística. La misma que a lo largo de estos 78 años nos ha posicionado como uno de los mejores operadores 3PL líderes en Latinoamérica, brindando soluciones integrales que agregan valor a los procesos de nuestros clientes en los 7 países donde operamos. Día a día buscamos la excelencia en todas nuestras operaciones. Es por eso que contribuimos con el desarrollo sostenible de nuestras comunidades a través de la ejecución de nuestros programas de responsabilidad social. País Seguro RANSA Promovemos la cultura de prevención y la seguridad en la red vial nacional, con más de 9.000 personas capacitadas entre conductores propios y terceros, autoridades y alumnos de nuestra zona de influencia en distintos puntos del país. Uno demuestra lo que aprende dentro de la empresa en cuanto al manejo defensivo, ceder el paso. Este programa consta de hacer conocimiento a todas las comunidades, personas, de una seguridad vial. Jóvenes empresarios, desarrollamos capacidades emprendedoras en alumnos de tercero de secundaria, en colegios de nuestras zonas de influencia, beneficiando a más de 2.500 alumnos en 820 horas de capacitación. La oportunidad que nos da RANSA es muy gratificante, ya que aprendemos a cómo financiar una empresa. Voluntariado RANSA, que a través de todas nuestras iniciativas, hemos beneficiado a más de 17.500 personas. De igual modo, nos preocupamos por la conservación del medio ambiente. Por ello, nos convertimos en el primer operador logístico de la región en medir nuestra huella de carbono, permitiéndonos mejorar el uso de nuestros recursos. Asimismo, a través de nuestro programa ECO RANSA, hemos recolectado 14.418 kilos de papel, contamos con un plan de gestión de residuos sólidos que nos ha permitido reducirlos en un 58% a través de nuestra campaña de ahorro de energía y agua. Buscamos siempre la excelencia en nuestros servicios, por ello contamos con certificaciones ISO 9001, ISO 14001, OSHA 18001, ISO 14064, LUNO, BASC, Trinorma, entre otros. En RANSA estamos comprometidos con el desarrollo de nuestros clientes y comunidades y seguiremos trabajando por la mejora continua de nuestras operaciones. RANSA, pasión por la logística.